Comenzando este mes de enero, el día 3, amados hermanos, quiero hablarles un poco sobre cómo puedo dirigir mis asuntos, cómo puedo planear de alguna manera mi vida, mi familia, mi hogar. Y ya la próxima semana le estaré hablando, amados hermanos, netamente sobre la familia. Y he titulado el mensaje de hoy, Dios está en mi asunto. Dios está en mi asunto. Que nuestros planes, amados, sean los planes de Dios en su sabiduría. Así es, y en su sabiduría. Que los planes que nosotros podamos realizar como familia, como padre, como madre, como educador, como estudiante, como matrimonio, sean en realidad los planes de Dios. Y en su sabiduría persistir hasta llegar a esa meta. ¿Cómo yo puedo persistir, permanecer, perseverar hasta poder llegar a la meta? Amados, que cada uno de nosotros como iglesia podamos reconocer que nuestros planes sean los planes de Dios. Los planes de Dios que sean en nuestras vidas a ejecutarse y hacerlo siempre a la manera de Dios. ¿Cómo nosotros como creyentes, como iglesia, podemos ejecutar los planes de acuerdo a los planes de Dios y hacerlo a la manera de Dios? Y vamos a leer en Nehemiah capítulo 2. Nehemiah capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 20, vamos a estar leyendo. Nehemiah capítulo 2, versículo 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la frente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando le oyeron San Valdad de Lonita, Tobías el siervo a Monita, y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Tú le agachic, sigo a San Marbegaso, pero voy a decirlo en cuna. Y paguengine, nemias, pae nekubur sikudi, no nido guenakan Jerusalénse. Y paguusmai, mutikit pali, nadakaru gastivir sogedi, ayarismai, tañato en nekubur vela ayarichit, ikan arzobo. Buenas kane, yao gai tummagan puñananayet, pia dule bukki pependana hubo dae, vela gaule ayarra le ney dakar. Akwa tummagan babatale neymar nuet chuli, vela gaule daidi gugardo huerakan. Buen dule gai de soisasur soisunto, bab dumma jambar miyariye, gastivir kandar sopegarda kenye. Buenas kane, deegin pali amargas soideu bab gaiyaburba, an takar gu papiru aguskumalat ka soisasurubariye. Tule mar, ney sema mamahitkala, tummagan kala an soisasurubar soge, tatjansiga an oguat churbartakene. Peelan ney daisat sorbali, an soide soisunto, bab dumma dampar miyari, bab dumman nukyan noniye, wee kastivirik kandar onakweko ar soisunto. An bab dumma dangkai marsozat an soidegua, vela gaule arban mar soisunto ogan don martakene, napulakua guwa, an mar wee kastigir mae di, kalu dumma di guanakane, nagandar onaynayi guwaardakene. Ambar gassoge bab gaiyaburba, guanakane, diyo bi wiskuar margoa, dhule iskan amar, wiskuar mar, wiskuar marmo to guanakane, toobiaski daile maala, ue dule maala guanakane, sokar mardo. Peemar dakkar guwa, ammar birgi rei mait, rei bait, ney daimekki, bovin bimar sogeye, neko urbe sootani malateye. An ega soideye, bab dumma di ambar miyari soge. Bab dumma di, wei arbet, owin makechega, anima i baludakene, emardina, wei guine, imargi do ga soide. Buenache, amaremisiko azuegi daidodo. Amados hermanos, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando después de la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia en el año 605 a 586 aproximadamente. Cuando Israel, después de haber sido una nación desobediente a Dios, rebelde, que seguía y adoraba a dioses ajenos, Dios levantó un gran imperio, el imperio babilónico, dirigido en principio por Nabucodonosor. Ese gran hombre, amados hermanos, de ese gran imperio, llegó hasta Jerusalén para poder someter, esclavizar, dominar y llevar a muchos como esclavos a su ciudad. Eso ocurrió, amados hermanos, en el año 605 aproximadamente 586 antes de Jesucristo. Un momento para hacer Israel sube la muerte, los otros que tienen para dar los por este debido Pero Dios había prometido también a su pueblo que ellos iban a regresar. Jerusalén estaba destruida, las casas destruidas, las murallas destruidas, las puertas estaban destruidas. Solo vivía un puñado de personas pobres, errantes. Los príncipes estaban en Babilonia. Amados, Babilonia había terminado también su poderío imperial y se había levantado otro pueblo, los persas. Los persas ahora estaban en dominio sobre Babilonia y por ende sobre Israel también. Porque Israel al estar sometido antes a Babilonia, ahora Babilonia por los persas, entonces Israel estaba por debajo también. De los persas. ¿Cómo se hizo eso? De que yo les haya ditado que Jerusalén decía que el pueblo se ha llevado a Cáncer. ¿Cușada de ellos se ha llevado a Cáncer de Babilonia? Si no, es verdad que los persas se ha llevado a Cáncer de Babilonia. No hay que decirle que era un marzo. Los perros no hay que decirle que era un marzo. No hay que decirle que era un marzo. No hay que decirle que era un marzo. También se lo llevó a Cáncer de Babilonia. Pero ocurre algo interesante, amados hermanos, que ese rey pereza llamado Artajerges en esa época había dicho, bueno, antes en la época de Ciro, pero ahora durante Neemías, la época de lo que se menciona en la Biblia, tomó la decisión, amados hermanos, de repatriar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, primero fue Sorobabel y Josué, no Josué, el aprendiz de Moisés, sino otro Josué que hicieron el primer viaje de regresar. Por eso, amados hermanos, hacia ese pueblo, hacia ese país destruido, esa nación, esa ciudad de Jerusalén, para empezar la reconstrucción. Luego, en el segundo viaje, amados hermanos, en el año 458 antes de Jesucristo, fue guiado por Esdras. Esdras también trajo al pueblo gran cantidad de personas para construir el templo. Ahora, donde nos encontramos es el año 445 antes de Jesucristo aproximadamente, durante el reinado del rey Artajerges, el rey persa, Neemías, siendo copero del rey. Amados hermanos, el rey se dio cuenta de que Neemías es un hombre alegre, un hombre de confianza, estaba triste. Y le preguntó, ¿por qué estás triste? Y dijo, ¿cómo no he de estar triste si mi nación está destruida, si mi ciudad está destruida? Y el rey le dijo, te doy permiso para que vayas a reconstruir las murallas. Y la paz es muy eso para Labsalén. En Jerusalén, el nombre de los 445, el nombre de los 445, el nombre de los 445, el nombre de los 445. No, 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 no. No, 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 no Desde ese imperio, amados hermanos, Neemías regresa también con personas importantes, con el permiso del rey, con el apoyo del rey, regresa a Jerusalén para empezar la tercera etapa de la reconstrucción de la ciudad. En este caso, la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Para naciones bajo el poder de otros imperios, amados hermanos, reconstruir las murallas de los países sometidos significa rebelión. Significa que esa nación que está sometida, amados hermanos, se va a levantar en armas y va a declarar su independencia. Por eso que también otras personas estaban viendo vecinas, personas vecinas, naciones. Esta nación que está bajo el dominio de los persas se va a levantar en armas, se va a independizar, van a hacer guerra, van a hacer revolución. Porque eso es lo que significa reconstruir las murallas caídas. Cuando las murallas no están puestas en una ciudad, amados hermanos, es porque otro imperio está dominando a ese país. Lo que se dice que el nombre de los que los niños en Estados Unidos nos adquirían algunas de las murallas de la ciudad. El nombre de los niños en Estados Unidos, los ancianos se quedaron por las murallas. Además, el grupo de los niños se quedó en las murallas de las murallas de la ciudad. El tiempo se quedó en la ciudad, el tipo de juventudada, el tipo de las murallas. El tipo de juventudas y el tipo de municipios de la ciudad. Entonces, Neemías llega, amados hermanos, hasta Jerusalén, al ver la ciudad. Él prácticamente, Neemías, no había visto quizás esa ciudad porque habían pasado más de 70 años. Neemías, Neemías, no había visto quizás esa ciudad, sino que había visto quizás esa ciudad. No había visto quizás esa ciudad, sino que había visto quizás esa ciudad. Mira, hoy en tiempo, amados hermanos, que estamos en tiempo de pandemia todavía, y yo sé que Dios en su misericordia nos está guardando, ¿cuántas personas de diferentes comunidades se están uniendo, amados hermanos, como una sola fersa en comunidad para apoyar a sus islas, a sus comunidades? Qué bonito se ve. Así mismo también, Neemías prácticamente se había reunido con muchas personas para ir a reconstruir su ciudad. La próxima mujer, ¿cuáles más buogleas Mary, las Münzen uarnas, la Ciudad de Damas? ¿Cuáles vamos a enseñar, así decir? ¿Cuáles más o menos van a escuelas? La pandemia de Nintendo en anoche en paz, esas vías que se месте a las personas pudieran ser mejores victorias y malas. Entonces, en primer lugar, amados hermanos, dice Neemías, solo no puedo desarrollar los planes, yo necesito los planes, poner los planes en los planes de Dios, los planes de Dios, mejor dicho, en mis planes. Mira lo que dice el versículo 12, Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Dice que Dios puso en el corazón de Neemías los planes que él traía. Eso es algo interesante. Neemías entonces, en otras palabras, era un hombre que conocía también a Dios. Era un hombre que amaba, que buscaba la voluntad de Dios. Neemías escuchó la voz de Dios de alguna manera, diciéndole, vaya a Jerusalén a reconstruir las murallas. Él escuchó la voz de Dios, por eso él dice, Dios puso en mi corazón ese plan. Eso es lo primero, amados hermanos, que el hombre tiene que identificar como creyente para hacer planes en la vida. El plan tiene que venir de parte de Dios. Sí, el plan tiene que venir de parte de Dios, porque sabe, porque los planes de Dios no fallan, amados hermanos. No, 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 no. Siempre debo de buscar la voluntad de Dios. Quizás para el año 2020, el año pasado, quizás tuviste planes, amados, metas que alcanzar, pero quizás a tu voluntad y no pudiste completar. Pero Neemías buscó la voluntad de Dios. Neemías escuchó la voluntad de Dios y dijo, a mí Dios me dijo eso y eso es lo que voy a hacer. Déjeme decirle, apegarse al plan de Dios, amados hermanos, es lo más seguro que el hombre puede hacer. Y hoy, amados hermanos, estamos empezando un nuevo periodo. Un nuevo año, amados hermanos, 2021. Una nueva década, un nuevo tiempo, un tiempo diferente. Donde todos nosotros estamos de repente a la expectativa que va a pasar, pero también tenemos incertidumbres. ¿Qué va a pasar? Hay personas que tienen miedo, que tienen temor de hacer planes, porque la vida ahora está cambiando drásticamente, espontáneamente, rápidamente, y estamos como con esa incertidumbre que ya no quiero hacer planes. Esto, cuando nosotros nos estamos deítulo de paseos, y queremos invitar a su convicción de los blindados y con esos cambios que tenemos. Y nos vamos a objective. Y se que nos van a Gavin y a la gente, nos van a llorar, nos van a terminar todo la vida. ¿Qué va a pasar? ¡H Baiguedo! ¿Qué va a pasar de momento? ¿Qué va a pasar de tiempo? Ahí estamos aquí noch. Las garras de tiempo se ambulan. en los que no tienen un reconocimiento, porque no tienen nada de pasar. Entonces, si no tienen nada, no tienen toque el suelo, la gente sana, y que��, entonces van a tener una persona que estén en las personas que tienen. Pero no tienen nada para eso. Cuando no tienen nada de estar hablando Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha dicho Eso sí va a cumplir No importando las circunstancias Cuando yo digo no importando las circunstancias No estoy diciendo que todo lo que Dios nos diga que realicemos Va en contra de todas las circunstancias Sino más bien que todas las circunstancias Aunque se vean adversas Dios lo ha preparado para el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas O sea que todo está servido Todo está planeado por Dios Cuando yo digo no importando las circunstancias Dios va a cambiar, transformar toda circunstancia En la que nosotros encontramos en este momento Toda situación adversa que para el hombre es adversa Que para el hombre es difícil Pero amados hermanos Cuando nos encontramos en los planes de Dios Dios no es que es capaz Sino que ha preparado este tiempo Y va a alinear sus propósitos A lo que está pasando Y todo va a salir bien Y todo puede que sea fácil Para cuando tú realices la voluntad del Padre Pero tenga algo en cuenta Que tú no puedes realizar solo el trabajo Neemías estaba acompañado De un grupo de personas de confianza Necesitamos de personas que nos apoyen No somos personas solitarias sobre esta tierra ¿De qué estoy hablando? Amados hermanos Necesitas de tu esposo De tu esposa De tus hijos Necesitas de dos, tres, cuatro personas Que estén también alineados a la voluntad de Dios Para poder trabajar en los planes de Dios Amados hermanos Lo que hizo Neemías es observar Empezó a caminar De noche Empezó a inspeccionar Todo lo que era la ciudad de Jerusalén No era una ciudad grande En unas pocas horas Podía ver toda la ciudad Entre escombros Él empezó a evaluar Él empezó a ver Cómo estaba la ciudad Para poder planear Cómo reconstruir esas murallas Es importante Amados hermanos Que cuando Dios te ha hablado Nosotros como personas pensantes Sabias A la imagen de Dios también Teniendo el carácter Y la sabiduría de Dios Podamos también de alguna manera Conocer cómo planificar las cosas Que Dios nos está diciendo Que realicemos Cómo voy a preparar Cómo voy a planificar Ese propósito que Dios ha plasmado en mi vida Ese labor Ese trabajo Ese meta Ese objetivo Que Dios ha plasmado en mi vida Cómo yo puedo alcanzar como persona Qué esfuerzo debo de realizar Qué necesito para poder llegar a la meta Por ejemplo Amados hermanos Yo le puedo decir De mi plan personal Yo le estaba comentando a mi familia Anoche Que mi plan es leer la Biblia En tres meses Toda la Biblia Pero cómo lo voy a hacer Planificando el tiempo Apartando media hora 45 minutos Todos los días Para leer la Biblia Y puedo terminar en poco tiempo En pocos meses Hay que planificar Hay que pensar Hay que tener disciplina Para alcanzar la meta Gúna cana amarigar Ami pele An nainu ima sokar dibe Pe da cargua Morbe me chokar dibe Naberip Gúna cana Pe pinzasit An ibu insean mestua An igin morguan An amio An daka An ibu an sobo E guable Gúna cana Egi be pinzasito Pe ala maizocardo Nainu ambabali An bi anegi maizocali An ibu inse imado An ibu digo An sana webie Gúable Gúna cana An gabdaisito Gúna can An pinzasando Arraba y de Eduardo Y Y Y Y Y Y en el mazo, los miembros del marmón, los miembros de los pernos, los miembros, los niños, sus hijos, y son los más fuertes, y son los más fuertes que son los más fuertes y son los más fuertes. Si son los niños, son los más fuertes que son los niños. ¿Cuál es tu plan para este año? Pero déjame decirle, no planees solamente para este año. Tienes que planear a largo plazo. El hombre que planea solamente seis meses, un año, no puede lograr cosas, amados hermanos. No puede tener impacto en su vida. Tienes que planear a largo plazo. Mira, yo he planeado a la voluntad de Dios con mi familia. De aquí a diez años tenemos planes para el ministerio, para la vida personal, familiar. Diez años. Y queremos alcanzar esa meta. ¿Cómo me veo en diez años? Mira, este año, por la misericordia y la gloria de Dios, también estoy cumpliendo otra década más. Cuatro décadas. Bueno, el que sabe qué es década va a calcular. Y estoy planificando en una década. Cuando yo llegué a cinco décadas en mi vida, amados hermanos, ¿cómo me veo? ¿Cómo veo mi familia, mi hija, el ministerio que Dios me ha dado? ¿Cómo yo veo en diez décadas? Ya lo visualicé. Ya eso está escrito, amados hermanos. Yo lo escribí el año pasado. Orando con el Señor, hablando con el Señor. Y es un trabajo grande. Con todo lo que se ha realised. Así que es la verdad que alguien en la ciudad, es la verdad que no sepa el espacio. Esto es verdad y si cuentan con ellos su comunidad, a veces a veces no las redores. Las verdad que las pidan de la ciudad que no todo él no en la ciudad, es la verdad que a veces hubo el espacio y a veces algunas cosas. O que habíamos dicho, pero no a nada, sino que muchas personas no le habían dado las cosas. Pero en cuatro décadas, Alcáron que acabas de dañar fue 10 años y amor No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mira, que tremendo, amados hermanos, cuando tu sueño está alineado a los sueños de Dios, recibirás el respaldo de Dios. Amados hermanos. Y cuando él hizo todo eso, planificó, pensó, habló al pueblo y dijo, aquí está todo. Yo vine a hacer esto, a mí Dios me habló y vine a hacer esto, a reconstruir las murallas de nuestra ciudad. No he venido solo. Cuando tú pasas esa información a tu hogar, mira familia, mira esposa, hijos, yo quiero que hagamos eso. Dios me está hablando que realicemos esto, la familia se une, todos, vamos a esforzarnos, amados hermanos, para lograr ese objetivo. Mira familia, yo quiero estudiar tal cosa, ayúdenme también, de alguna manera. Toda la familia, toda la familia unida, toda la familia unida, mira que ministerialmente quiero lograr eso, Dios me está hablando. Toda la familia unida se ve bien, amados hermanos. Así se esforzaron sus manos para bien, se esforzaron para poder llegar a la meta, hay que esforzarse, amados hermanos. Nosotros no estamos para perder tiempo, cuánto tiempo has perdido en el año 2020, cuántas horas, cuántos días, si tú empiezas a sumar, cuántas horas pasaste en cosas que no valen la pena. Y suma estas horas y te va a llegar a semanas, días enteros, amados hermanos, perdidos en nada. Y alguien a tener un malito, amados hermanos, y hacer un maldito bijo. Mira, hoy yo me levanté a las seis y quince por ahí de la mañana y todos tuvimos la misma hora. Aquí en la casa somos ¿cuántos? Somos tres personas de la familia y dos también hermanos y familias que están aquí con nosotros, somos cinco ahora. Algunos me dicen ¿y por qué no menciona a la perrita? Bueno, seis pues. Tenemos mascota también. Amados hermanos, los cinco tuvimos la misma hora porque la alarma sonó la misma hora y yo sé que el sol también se va a ocultar para todos a la misma hora. Todos vamos a tener la misma cantidad de tiempo para cumplir nuestros propósitos y algunas personas dirán el tiempo pasó rápido. No tuve tiempo porque no pudieron trabajar duro para alcanzar la meta. No hay nada. 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 para ellos. a los que se venden, 81 personas, 82 o más. A las personas que se ven, no se los vengan a los hombres. Ellos tienen que ver más, porque no son tan bien, pero detienen que verán A mí, no se ven. No saldran los hombres. antes de que los notos saborezados, tomando todos los malos, los malos arenas serán muy bien, los malos los malos son. Los malos se van a hacer las nuestras abas. Se dice que a los malos se van a cenar, en los malos los malos, todos sus malos, con los malos buenos malos, debemos estar creciendo mas los malos de donde nos engancharo. Si trajo muchos malos, Hay que, amados hermanos, respetar el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo en familia. Hay que usar el tiempo con sabiduría. No hay que perder tiempo. No estamos para perder tiempo. Estamos para aprovechar al máximo el tiempo, porque los tiempos se acortan cada día. No podemos, amados hermanos, seguir como el año pasado. Si te levantabas 10, 12 del mediodía, imagínate qué terrible, con qué calor. Pero ahí estamos. Y si sigues en lo mismo, no vas a poder alcanzar las metas de este año. No vas a poder. Si no tienes prioridades, no puedes alcanzar las metas. Si no eres disciplinado, organizado, no puedes alcanzar la meta. Entonces hay que trabajar duro, amados hermanos. Hay que trabajar duro. Hay que esforzarnos este año. Pero siempre consultando a Dios. Estudiantes que me están escuchando. ¿Cuál es tu meta? Si el año pasado, que era más fácil todavía, aunque muchos dicen, fue difícil. Difícil quizás por tantas tareas que se acumulaban. Pero fue más fácil porque estuvimos en la casa todo el tiempo. No perdiste tiempo en los buses o en el metro. No. Estabas más cómodo en la casa estudiando. Imagínense. Increíble. Algunos estaban en la cama estudiando y el profesor ahí hablando. ¿Cuándo tú pensaste que iba a pasar eso? Y así no aprovechaste el tiempo. Imagínense. Y así no sacaste buenas notas. Eso no puede ser. Tienes que esforzarte el año que viene. Trabajar duro. Estudiar duro, amados jóvenes. Para poder alcanzar esa meta. Y aprender bien. Y aprender bien. Y ser buenos profesionales en el futuro. Y aprender a hacerастas. Yration entre las bujas casas y las chicas para empezar. Y aprender también y aprender que fuera a los muros. Y aprender a hacer manos y la jugador su Si no oraste como, digamos, como pensaste, como planificaste, si no leíste la Biblia, estudiaste la Biblia como habías planeado, este año hay que esforzarse. Si no fuiste obediente para con tus padres, para con el ministerio, este año hay que esforzarse más. Tenemos que esforzarnos, amada familia, pero sobre todo para terminar, tenemos que esforzarnos en primer lugar desde nuestros hogares, en nuestra familia. Yo quiero retar a los padres, quiero retar a los padres en esta mañana, comenzando este año, que comiencen devocionales en su casa todos los días. No sé si en la mañana o en la noche, nosotros lo hacemos en la noche. Nueve de la noche es nuestro devocional, hasta las nueve y media, a veces nueve y cuarenta y cinco. Empiecen con eso, que sea un plan para tu familia. Que tú como padre de familia, como pastor en el hogar, puedas planificar qué vas a hacer este año con tu familia. Hay una madre que está diciendo, mi esposo no es cristiano. ¿Y yo qué puedo hacer, pastor? Dios te ha dado autoridad. Así es. Quizás tu esposo no conozca del evangelio. Claro que conoce, pero no quiere seguir a Jesús todavía. Entonces tú eres la persona responsable, amada hermana, de poner los principios bíblicos en la iglesia, de llamar al esposo, de llamar a los hijos. Tome a esa autoridad. Eso no quiere decir que vas a estar en rebeldía, no. Esa autoridad de dirigir que Dios te ha dado. Advenida de excellentes, ¿cómo decides que van a estar en rebeldía? Estamos organizando cuarme en rebeldía. Tenemos que también acelerar cada day de느라. holm Era madre que nos Wrestling. Nos bonded a eso, eso tendrá a ser de tellos que van a ser frente. Nosotros nos llevamos con todo el de verdad, ¿cómo va a estar en leer? Esperamos que nos ayuden. ¿Quién? ¿Quién es? Dicen en esta mañana, pastor, yo me anoto también a lo que Dios nos está pidiendo, en mi casa yo quiero empezar también, todos los días un tiempo para el Señor en familia, mínimo media hora, yo quiero pastor, ¿cuántos dicen eso? Dios, si tú lo estás diciendo, quiero que oremos juntos. Dios, si tú lo estás diciendo, ¿cuántos dicen eso? Dios, si tú lo estás diciendo, ¿cuántos dicen eso? Dios, si tú lo estás diciendo, ¿cuántos dicen eso? Porque por un buen tiempo todavía, este año, las congregaciones no se van a reunir. La iglesia seguirá en tu casa y tienes que fortalecerte. No espere una transmisión, amados hermanos, en Facebook, en YouTube. No espere que los pastores te prediquen, no. Tú empieces en tu casa. No espere que los pastores te prediquen, no. Tú empieces en tu casa. No espere que los pastores te prediquen, no. Tú empieces en tu casa. No espere que los pastores te prediquen, no. Tú empieces en tu casa. Que tu casa sea un ministerio. Nosotros también estaremos ahí para apoyarles como pastores. Para guiarles en todo. Así es. Vamos a orar, iglesia. Para la iglesia. Podemos acelerarden como pastores a mi oración de tus pastores. Todas otra vez nos dicen que... Señor, yo te pido algo, Padre, que cada familia no solamente esté apegada, Señor, a las transmisiones virtuales de las predicaciones virtuales, sino, Señor, que lo más primordial para cada padre y madre sean ellos predicando en sus casas, ellos enseñando la palabra, ellos orando con los hijos, ellos evangelizando desde las casas, Padre, convierta nuestros hogares en ministerios, convierta nuestros hogares en lugares de oración, en lugares de adoración, en lugares, Señor, donde los nuevos serán alcanzados, Padre, donde otras familias vean en nosotros una luz de esperanza, Padre. Hoy, Señor, tomamos ese compromiso, Señor, de hacer de mi casa la iglesia, el ministerio. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, danos fuerza y ánimo para no quebrantar ese pacto que estamos haciendo. Haga ese pacto con Dios, Señor, yo quiero cumplir con esa promesa. Todos los días del año 2021, Señor, nos reuniremos en familia por lo menos 30 minutos mínimo. Estaremos unidos, Padre, todos los días. Ayúdanos, Señor, a no fallar ni un solo día para que cuando lleguemos diciembre 31 de este año, yo pueda decir, es vencer. Yo he cumplido con esa promesa, Señor. Gracias, gracias, gracias. Danos fuerza, Señor, sabiduría para planificar, organizar nuestras familias y llevarlos hacia un cambio, hacia una transformación. En el nombre de Jesús te hemos pedido, Señor. Amén. Amén. Gracias, iglesia. ¿Qué es eso? y a la gente que hacía que se caminaba en la deuda. Y a la gente que se iba a hacer, y a la gente que nos dijo que lo había hecho. Gracias a todos, y a todos, y a todos. Y a todos, y a todos, y a todos, y a todos. es un tiempo sencillo pero importante así que a partir del próximo domingo estaré predicando para las familias gracias hermanos vamos ahora a pasar a un tiempo especial de la cena del señor amargala papadega higarobesat buena kane amar sogedi we imay balo soisunto amargobdi nana balo dakene soged ebinsegari eablis ariozat ebinsegar soisunto amargulale edega purgustakene nakkroskene buena kane be madu pegani dibe be kobet pegani dibe amargbina papasegorgelo tu amargunabrigo buenabrigunue bababingasmalat bautizarimasmalat we imay lagunakanabrigunod todos los que han aceptado a Jesús y están bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bien pueden participar de este momento tan especial y si no te has bautizado todavía no has aceptado a Jesús espera un momento y también tome la decisión padre gracias gracias por tu cuerpo que fue señor molido por nosotros en la cruz gracias por lo que sufriste por nosotros te agradecemos señor comemos este pan señor pensando en lo que tú has hecho por nosotros gracias un malanamadu guenabrigun pamachi esa pinganga soy de bardo y habla Podemos tomar. Himno 49 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 Himno 49